Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook, Chamacos Local de Eventos. Visítanos y conoce nuestras instalaciones. Sor Juana Inés de la Cruz, García Morales y Toledo, Colonia Juárez. Unas fechas tan importantes como lo es la Semana Santa, unos días de reflexión, unos días de convivencia, unos días espirituales también, hay que decirlo, días importantes porque nos encontramos todos aquí con una principal razón y es que nos gusta servir. Nos gusta tener la vocación de servir al prójimo y de servir a los demás. Hoy las playas de Guatabampo, tanto Guatabampito, Las Bocas, Camagüiroa, Bajero Veta, La Boca del Río y otros tantos destinos de nuestras playas se convierten en un punto donde nos visitan muchas familias y vienen sabiendo que estamos nosotros aquí para protegerlos, para ofrecerles espacios sanos, espacios seguros y espacios con la atención necesaria para cualquier inconveniente. Quiero aprovechar la oportunidad en el micrófono para agradecer este gran equipo que estamos conformando y como equipo cada uno de nosotros tiene una gran importancia y un gran valor. Estoy convencido que ese equipo habrá de trabajar porque al final de estos días de vacaciones haya saldo blanco. Así que demos inicio a esta Semana Santa Segura de Guatabampo 2016. Muchas gracias. Teléfonos 642-115-2284 y 642-115-2277. ¡Chamacos! Nosotros ponemos el lugar. ¡Tú la fiesta!